El tabaco es mejor conocido como el cigarro. El cigarro es una droga. El tabaco es una substancia que te llega a ser adicto. El tabaco es una droga que se deriva de una planta de la cual se hacen materiales como el cigarro y el puro. Tengo entendido que el tabaco es una sustancia tóxica que puede causar adicción. Lo único que sé es que es una planta que surge aquí en México, bueno, que tiene sus orígenes aquí en México y fueron los españoles los que la empezaron a comerciar. El tabaco es una planta originaria de América cuya sustancia activa es la nicotina y se usa mascándola o fumándola. Aunque el tabaco se ha usado por cientos de años, se hizo más popular en el siglo XX. Los fabricantes de cigarros asociaron al tabaco con los ídolos de los medios de comunicación para hacerlos parecer sofisticados, elegantes, rudos o rebeldes. Hasta hace algunos años, la gente podía comprar cigarros y fumar prácticamente en cualquier lugar, incluso en los hospitales. Sí, pues unos amigos me invitaron y yo pues obviamente como soy muy curioso quería experimentar, quería saber cómo se sentía. Yo he fumado algunas veces y te relaja mediante la situación en la que te encuentras. Yo no he probado porque he visto familiares como si se degeneran en su salud. Yo me acerqué al tabaco principalmente por curiosidad para saber cómo era. En una fiesta te dicen, a ver, intenta fumar y tú dices, bueno, voy a intentarlo hacer, pero la verdad no me funcionó. La mayoría de los fumadores comienzan antes de los 18 años. Algunos lo hacen por curiosidad, otros comienzan a fumar como una manera de ser diferentes frente a los demás o por copiar a sus familiares y amigos. Cuando fumas o mascas tabaco, la nicotina llega al cerebro activando las áreas que regulan las sensaciones de placer. Por eso al fumar, te sientes estimulado, con más energía y despierto, pero la duración de este efecto es breve y necesitas seguir fumando. Cuando fumas dándole el golpe, se puede absorber hasta el 90% de la nicotina. Ocho segundos después, alcanza el torrente sanguíneo y a más tardar en cinco minutos, llega al cerebro. A nivel mental, la nicotina facilita la concentración y activa la memoria, pero disminuye los sentidos del olfato y el gusto. Todos los fumadores tienen su versión de lo que el tabaco provoca en ellos. Algunos creen que los inspira y otros creen que los acompaña. De hecho, fumar se asocia con situaciones cotidianas y así es como se vuelve un hábito. Los problemas que trae el tabaco básicamente son en los pulmones. El tabaco puede traer algunos problemas como que los pulmones no te funcionen igual y ahí atrae muchas enfermedades. Yo he sabido que provoca muchos daños en el hígado y en los pulmones, principalmente en las vías respiratorias, que es enfisema pulmonar. Los daños pueden ser cáncer en todo el sistema respiratorio y enfisema pulmonar. Esto es que trae graves daños a la salud. Fumar adelgaza los vasos sanguíneos y evita que el oxígeno y nutrientes lleguen a la piel, provocando que los fumadores se vean pálidos, enfermos y más viejos de lo que son. El tabaco provoca una afección llamada halitosis o mal aliento persistente que ni con chicles de menta se puede disimular. También afecta el rendimiento de tu corazón y tus pulmones y tu condición física se ve seriamente disminuida. Además, en comparación con los no fumadores, los que sí fuman sufren más de resfríos, gripe, bronquitis y neumonía. Y aunque no fumes, si compartes el aire con otros que fuman, eres un fumador pasivo, pues en el humo del tabaco se encuentran numerosos químicos cancerígenos. El tabaco cuadriplica las posibilidades de paros respiratorios o cardíacos. Con cada cigarrillo, un fumador se quita entre 5 y 20 minutos de vida. El tabaco causa el 90% de los casos de cáncer pulmonar en el mundo y también se relaciona con la aparición de cáncer en la boca y muchos otros órganos. Cuando hablamos de tabaquismo, debemos hablar también del síndrome de abstinencia y por qué es tan difícil dejar de fumar. La nicotina es muy adictiva y quien deja de consumirla se puede sentir ansioso, inquieto, irritable y hasta deprimido. Es muy desagradable y sentirlo desanima mucho a quienes tratan de dejarlo. Pero el esfuerzo vale la pena porque después de 3 días sin fumar, aumenta tu capacidad respiratoria. Entre la segunda y doceava semana, mejora tu circulación. Y a un año de distancia, el riesgo de enfermedad del corazón se reduce a la mitad. Ninguna sustancia te hace ver mejor ni define quién eres. Antes de empezar a fumar, piénsalo dos veces. Recuerda, tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!